El pasado 27 de septiembre celebramos el Día Mundial del Turismo, por lo que como municipalidad organizamos varios eventos, tomando las respectivas medidas de bioseguridad. El objetivo de esto es promocionar a los diferentes restaurantes y hosterías del Cantón, encaminados a la reactivación económica del sector turístico. Toda la programación fue transmitida a través de Facebook Live para nuestra ciudadanía. En sí se trabajó con las personas que están asociadas a la Cámara de Turismo del Cantón para realizar este recorrido turístico. Y el que tenía la finalidad de que las personas puedan conocer la gastronomía, planta turística que posee nuestro Cantón, y de esta forma dar a conocer a la ciudadanía que poco a poco estamos reactivándonos turísticamente. Realizamos el recorrido y en cada establecimiento turístico, tanto como restaurantes, hosterías, hosterías, se pudo visualizar que las personas están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, que hoy por hoy son los parámetros más importantes para que un establecimiento pueda atender a las personas. Esperamos de a poco ir resurgiendo nuestro sector turístico, que es de mucha importancia para el desarrollo de nuestro Cantón. Quien ama construye, no destruye. Abogado Ramando Figueroa, burto alcalde del Cantón Catamayo.